La obra se basa en sus referencias a la arquitectura tradicional japonesa. El pavillon alemán de la Fuera Internacional de Barcelona, construido por el arquitecto Miss Van der Rohe en 1929. La serie de arquitecturas te lleva a conocer El Pabellón Alemán de Barcelona, este sábado a las 21 horas.